Para que no me olvides Y me recuerdes cuando estés lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides Y este presente en todos tus sueños Te he dado mi cariño Que es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dediques un pensamiento Te llegarán mis cartas Que cada día te dirá Te quiero Para que no me olvides Y nuestro amor Llegue a ser eterno Romperé las distancias Y detendré Para siempre el tiempo Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides